Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Esta vez les traigo esta mani que está inspirada en los recuerdos de mi infancia. Así que si les interesa saber cómo la hice, los invito a seguir viendo el video. Como dije al inicio, esta mani es inspiración de los recuerdos de mi infancia y en colaboración de dos amigas del grupo Nailtube, Brenda del canal Entre Esmaltes que fue la que eligió el tema y Jenny del canal La Jenny 21 Nails. Primero voy a usar esta base de ajo de Jordana en todas mis uñas para protegerlas y nutrirlas. Luego voy a utilizar este esmalte que es de la línea Oat Space of Stories y ese es el nombre, no sé cómo se dice, es el 01 con un color así rosadito, lancuzco, con tornasoles verdes, es muy lindo. Luego voy a utilizar para estampar este estampador rectangular y el raspador de Bon Pretty. Voy a usar esta placa de Sissy & Sissy y voy a utilizar esta muñequita que está aquí, esta placa de Pwin que se llama la 41 y voy a usar esos corazones y de esta placa de Vandal Monster, la H21, voy a usar este osito de peluche. Para estampar voy a utilizar este esmalte de Nicole Diary que se llama Fallen Angel, es en base a agua, vamos a ver qué tal funciona. Para proteger mis cutículas voy a utilizar el peel off de Beauty Big Bang que es el 003, este me gusta mucho. Y para sellar el esmaltado voy a utilizar el top coat que no corre los diseños de Bon Pretty. Luego de haber aplicado mi base, aplico el color de Sissy, es un color blanco muy lindo porque tiene tornasoles verdes, rosados. Con dos capas queda perfectamente cubierta la uña. Ahora voy a estampar esta muñequita que me recuerda mucho a mi muñeca que tenía cuando yo era niña, que era de trapo con pelo de lana. Y por eso la voy a utilizar como parte de la inspiración de mi infancia. También voy a estampar este osito porque yo tenía muchos peluches pero mi regalón era un perrito que todavía lo tengo. Como no tenía placa con perrito de peluche, usé el oso. Y en las otras uñas voy a aplicar esta imagen de corazoncito porque me pareció linda, tierna, porque inspira lo que yo sentía por mis juguetes, regalones. Para finalizar todo aplico el top coat y esta lista la mani. Este esmalte es precioso, tiene un color morado con destellos doraditos. Precioso, me encanta. Pero para estampar no me gusta para nada. Al ser al agua tiende a correr la imagen. Se supone que es para que no se corra la imagen. Y como ven la imagen del osito está llena de hoyitos. Y es porque la imagen en el estampador se recoge. Al ser al agua se recoge la imagen en el estampador y se le hacen hoyitos. Espero que vean. No sé si se ve bien porque tengo mucho brillo en la uña. Pero está corrida y el osito está lleno de agujeritos. Por lo que la verdad es que no recomiendo este esmalte. No, es hermoso el color, pero no lo recomiendo para estampar. Van a frustrarse porque yo me frustré bastante tratando de hacer que el osito quedara bien. Y en general, toda la estampación quedó poco nítida. No me gustó. Y eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, los invito a que me den like, a que se suscriban si no están suscritos. Y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y recuerden que les dejo todos los links y códigos de descuento de los productos que utilicé por si les interesan. Aunque, como les dije, este esmalte no me gustó para nada. Me lo envió Nicole Diary. Espero que no consideren que soy una malagradecida, pero debo ser honesta con ustedes. Eso es primero. Antes que ser fiel a una marca, tengo que ser fiel a ustedes. Y eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!